TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS En Itagüí, un hombre acabó con la vida de su esposa y su hijo en medio de una discusión familiar. En Aranjuez, una persona resultó muerta luego de un forcejeo con integrantes de la policía. Los hechos ocurrieron en medio de un operativo de control. Se extiende. La variante Delta, una de las más contagiosas de COVID-19, sería dominante en Colombia en octubre, según el Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias reiteran el llamado al autocuidado e invitan a la comunidad a vacunarse. Y en deportes, a rueda con la euforia olímpica, biciclossistas colombianos fueron homenajeados en la Comuna 8 de Medellín. Triunfo clave en el ocaso del compromiso nacional femenino sumó tres puntos ante Real Santander y se acerca la clasificación de la siguiente fase de la liga. Y en la sección del entretenimiento, homenaje. Serenata a la carta rendirá tributo a la cultura silletera con una transmisión en vivo desde el corregimiento de Santa Elena. Los detalles en minutos. Serenata a la carta rendirá tributo a la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clasificación de la ciudad de Real Santander y se acerca la clas